Mi barca se ve atrapada en tu playa de sueños Luego me ofreciste ser de tu paisaje el dueño Las noches han sido hermosas, los días felices El sol caribeño me ha borrado cicatrices Tu bendición ha sido estar preso en la blanca espuma De tu amor en esta playa de sol y de luna ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Conviene en esta playa y lo llama una mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Conviene en esta playa y lo llama una mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer